Strecarradio 88.5 Buenas noches Daniel Ontiveros Gracias por estar al aire, ¿cómo va? Hola, muchas buenas noches, muchas gracias ¿Cómo estás Daniel? Estoy acá escuchando todo el informe de las elecciones en Santa Fe con mucha atención Ah, bueno, muchas gracias Daniel, somos Ramiro Franco, que te estoy hablando Y aquí a mi derecha está Lucas Mancini, que te atendió recién Estamos muy contentos de tenerte en línea Sobre todo, yo la verdad no te conocía Y cuando leí el informe que preparó meticulosamente la producción La verdad, bueno, es muy lindo contar con un artista y un excombatiente Un héroe de nuestra Guerra de Malvinas Sí, bueno, un pintor que combatió en la Guerra de Malvinas Y ya es suficiente Bueno, ¿sabés que teníamos esa conversación acá con mis compañeros? Le digo, yo no... Quería preguntarte, vos combatiste en las islas No sos... Sí, sí, sí ¿Y qué...? Es que no hubo... No, fuera de las islas no hubo combates Claro, no, no, no Pero digo, viste que hubo también todo un grupo de soldados Sí, de combatientes que no combatieron Que no fueron, claro Es medio raro esto, ¿no? Entonces me digo, che, pero este... Bueno, yo te confío No, 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 para mí... Es que, digamos, excombatientes son los que combatieron en las islas O, digamos, en los aviones o en los barcos Incluso en General Belgrano O sea, el resto es gente que hizo el servicio militar en el continente De haber pasado frío porque en la Patagonia hace frío Pero no, pero no es... No es lo mismo que morir compañeros o ver heridos o... No, que tener tu vida en riesgo también Daniel, un poco lo que nos convoca a esta entrevista Es que este viernes pasado presentaste en el MEC Que es el multiespacio cultural de aquí de Avellaneda La muestra Héroes en tu barrio ¿Sí? Contanos un poco de qué se trata la muestra Porque está todo vinculado, ¿no? Exacto, se trata un poquito de eso, sí De excombatientes que combatieron Es así, el tema es así Yo cuando fui a Malvinas era estudiante de arte, ¿no? Y bueno, y después a partir de, digamos, de la vuelta y todo Yo desarrollé una carrera independientemente de esa condición Que sí está presente muchas veces en mis obras Pero no en todas las obras Y con el tema en particular de Malvinas No es que tenga tantas obras Tengo algunas obras, pero no en particular tantas De hecho, hay mucha gente que en el mundo del arte No sabe que soy descombatiente Pero al mismo tiempo Se dio la circunstancia Por motivos laborales Y de cercanía Hace más o menos unos show Unos casi cinco años Me integré a una agrupación Que se llama Dos de Abril Que es la agrupación más grande que hay en Avellaneda De veteranos de Malvinas Y bueno, en la convivencia En el fútbol de todos los miércoles Que jugamos ahí en Quinta Gali En las actividades de los compañeros Fui viendo cómo se desarrollan sus actividades Dentro de Avellaneda Y realmente me pareció súper interesante Para mi trabajo Para mí Y para poder mostrarlo luego Hacer una serie de retratos Sobre ellos Y presentarlos Primero en su comunidad O sea, porque luego seguramente Van a ser mostrados en otros lugares Que de hecho van a ser Pero me interesaba Básicamente mostrar Esa pequeña comunidad De En este caso De veteranos de Malvinas Que se articula Con una pequeña comunidad Como es Avellaneda En la cual Algunos son nacidos Otros Importados Entre comillas Cordobeses Chaqueños Etcétera Etcétera Que viven y trabajan en Avellaneda Claro, claro ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están sus rostros hoy? Porque de eso se trata El retrato, ¿no? Del rostro Y como con un género Prácticamente anacrónico De la pintura Porque ahora la fotografía Lo ha reemplazado Hace ya casi 100 años Yo podía hacer algo con eso Y bueno, el resultado En parte Es esta muestra Que en realidad Está mostrando un proceso No es la obra terminada Porque la idea Es completar La cantidad total De compañeros Pero Sí presentarlo Año tras año Para que la gente Los conozca Y los reconozca Y sepa Que son sus vecinos Y que algunos Se los cruzaron En la verdurería Y qué sé yo Y me gustaba Jugar con esta idea De héroes en tu barrio Un poco A la manera De superhéroes Que andan dando vueltas Por ahí Es que lo son Y que bueno Son compañeros míos Por un lado Y por otro lado Son vecinos De todos los que vivimos En Avellaneda Me gustaba a mí Esto de que Los chicos de Malvinas ¿No? Es decir Como los chicos de Malvinas Y algunos Ahora ya son abuelos Exactamente Sí, es que es así Y es tal cual ¿No? O sea, son abuelos De verdad No en mi caso Pero Tienen una historia Y ya Exactamente Cada uno Un recorrido particular Exactamente Orígenes diversos Por esto que decía O sea El cordobés El chaqueño ¿No? Correntinos Milloneros Todos Desembocando en Avellaneda Después de venir de Malvinas Y bueno Y cómo Cómo van desarrollando Su vida Y cómo se reflejan Sus rostros ¿No? Daniel Cuando Pintaste cada uno De los cuadros ¿Cómo es la producción De eso? O sea ¿Te reunís con ellos? ¿Cómo surge? ¿Qué charlas surgen ahí? Sí ¿Qué cosas se van dando Durante Durante La pintura Que lleva un rato Y también lleva un rato Estar con la persona Que vos estás retratando? Sí Por suerte O sea Como te digo Son Digamos Gente Que me es común Gente que Conozco Con la cual he convivido Porque nosotros Por ejemplo Jugamos En las olimpiadas De veteranos de Malvinas En diferentes lugares Del país Hemos viajado Y hemos estado Digamos Una semana Diez días Viviendo juntos O O bueno Esto que Que nos juntamos En la agrupación O Que jugamos al fútbol Todas las semanas Entonces Hay un trato Que eso en parte Yo creo que Porque Hay cierto recelo Viste Con mostrarse Como uno es Y Y Y la confianza De que soy un compañero De ellos Claro Hace que se abran De una manera particular Conmigo Que por ahí con otros no Eh Y No te voy a decir Que no había cierto recelo En algunos ¿No? Sobre todo cuando empecé Esto hace casi más Unos dos años Hace que empecé el trabajo Y Y Algunos se animaron Otros Había como cierto recelo Ahora al revés Ahora Me dicen ¿Y cuándo haces el mío? O sea Los que faltan todavía ¿No? Porque tengo que seguir trabajando Y el mío ¿Por qué? ¿Cuándo va a estar? O sea ¿Cuándo me toca a mí? Eh Pero Pasamos de De lo primero que es Bueno Sí No Bueno Y ahora todos quieren estar Y después Lo que resulta ¿No? O sea Porque La conformidad O la disconformidad Viste que uno A veces uno Cuando le sacan fotos O vos te sacas fotos A veces te cuesta Encontrarte parecido Te parece que Salís más feo De lo que sos ¿No? Eso le pasa a todo el mundo Con su foto Con la foto personal Eh Imaginate cuando Viene un tercero Y te pinta un retrato En el cual además Obvio que los retratos Se parecen Porque esa es una de las Características del retrato Debe parecerse al retratado ¿Sí? Por género Digamos Claro Eh De la pintura Eh Se parecen Pero no son Iguales Exacto Porque bueno Porque ahí está mi mano Está mi defecto Como pintor Y mis virtudes Como artista ¿No? Claro Eh El resultado Es un tercero Digamos No es No es No es el retratado No es Mi subjetividad Puesta en una tela Es 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 un retrato Una cara Que pinto yo Y Que tiene parecido Con un retratado ¿Qué devoluciones Has tenido Por parte de ellos Cuando vieron el trabajo final? De todo tipo Algunos O sea Ahora están todos muy contentos Con la muestra Están todos muy contentos Eh Pero hasta que llegamos A la muestra Tuve De Alguno Que le encantó Y lo puso enseguida De perfil Whatsapp ¿Sí? Tal cual A Algunos Que se me quejaron De que Bueno Los había hecho Más morochos Eh Porque Entonces Sí Pero ¿Te acordás Que yo te lo hice En el verano Cuando vos venías De Brasil? Bueno Sí Otros que ¿Por qué me hiciste Tanta ojera? Y bueno Pero fíjate Mirate en ese espejo ¿Ves que tenés las ojeras? Bueno Pero aunque sea Me lo hubieras hecho Un poquito más disimulada O sea Desde cuestiones De coquetería Hasta cuestiones De Eh De costar Identificarse ¿No? Con la imagen De uno Eh Para mi satisfacción Eh Ahora el otro día Cuando Digamos Cuando se hace La inauguración Ahí Bueno Se hacen Fotos ¿No? Sí Eh Sacaron Vino fotógrafos Sacaron fotos Estuvo la secretaria De Cultura Estuvo el director De Ciudadanía Cultural Eh Hicimos fotos Con todos Que se yo Y Claro Y cuando están Adelante de los cuadros Pero Totalmente Reconocible Totalmente Se parecen ¿Viste? Eso es Indegable Y bueno Y un Digamos Un gesto Que yo había Hablado con ellos Porque también Es otro tema Es el tema De Eh ¿Con qué gesto Los retratas? Bueno Con el gesto Es el gesto O sea Yo tomo fotografías Uso Documentación Fotográfica Y también Apelo al natural Y a mi memoria También ¿No? Eh Porque ya te digo Los conozco mucho Y Y aparte Cuando no los conozco Bueno Cuando necesito algo Voy Los veo de nuevo Y Y Viste Y Y vuelvo Sobre la tela ¿No? Eh Pero Lo que iba a decirles Es que Eh Yo quedé con ellos Eh Mi intención era Eh Hacerles Como regalo Una foto Del retrato Y Y eso la municipalidad Se encargó de hacerlo Así que estuvo muy lindo También Hicimos una pequeña ceremonia Donde le fuimos entregando Digo le fuimos Porque fue con 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 la secretaría Con la secretaría de cultura Y con el director De Con Victoria Neto Y con Federico Bonaldi Exacto Le fuimos entregando A cada uno La La fotografía montada Eh De sus retratos Y ellos Quedaban muy contentos Con eso también Y eso me gustó Porque es una Una forma De homenaje A A bueno A los verdaderos héroes Que tienen ahí En el barrio Bueno Eh Daniel Yo quiero Yo quiero Eh Primero Invitar a A todo el mundo A recorrer la muestra Que está De forma permanente Por ahora En el Multispacio Cultural En San Martín 825 Gracias Lucas 825 San Martín Y Alcina Acá en Avellaneda Centro Eh Que visiten la muestra Y que Bueno Los que vivan Acá en Avellaneda Que se fijen A quien Reconocen Haber visto Como dijo Daniel Al principio En la verdulería En el supermercado Paseando el perro ¿No cierto Daniel? Si de eso se trata De eso se trata La muestra De eso se trata La muestra Que la gente Los reconozca Como de reconocer De ver Y los reconozca Que se les reconozca Bueno Lo que tuvieron que hacer En algún momento De su vida Y Si Y también Agradecer a la gente Del MEC Que la directora Lina Y los chicos Trabajaron Y digamos Tienen el entusiasmo De que la muestra Esté ahí Eso está bueno también Yo Daniel Antes de despedirte Y agradecerte Por este tiempo Quería hacerte una pregunta Que sos libre Por supuesto Si no querés responder No la respondés Pero quería Si la respondés Te pido síntesis Porque tenemos Poquito tiempo Nos tenemos que ir a la tanda Vos ¿En qué combatías En las Malvinas? ¿Perdón? ¿En qué combatías? ¿Qué es lo que hacías En las Malvinas? Ah Yo estaba Era soldado En el radar de ejército Tirador Era de Tenía un FAP Fusil automático Pesado Había dos radares Nada más Importantes En Malvinas Uno de fuerza aérea Y el otro de ejército Éramos 14 soldados Que le dábamos Digamos Custodia Y Trabajábamos Porque algunos Algunos compañeros Ya eran Eran mayores Tenían unos 24 años Más o menos Y estaban Recibidos de ingenieros Y Entonces trabajaban También en la operación Del radar Junto con un Teniente primero Y Dos cabos Primeros Y un sargento Era Daniel Era Daniel Ontiveros Es Daniel Ontiveros Quien están escuchando Daniel Te agradecemos Muchísimo Artista plástico Y ex combatiente Con su muestra En el multiespacio cultural De San Martín 825 Daniel Que tengas una buena semana Muchas gracias por tu tiempo Bueno Gracias a ustedes por llamar Buenas noches Hasta luego Buenas noches Hasta luego